Alex Ys contra Waker, Sonic contra Fox, empezamos en Pokémon Stadium 2, en el Counter-Pick Maestro. Sabemos que Waker y Alex Ys tienen pues muchas partidas en el que gana uno luego el otro, así que vamos a decir quién tiene la ventana. Y sí, este juego está renguido, pero se ve un poco a favor de Alex Ys. Uy, wey, cachado con el Fogos más... Oh, wey, la lectura. Wey, ¿cómo se murió? ¿Mal DI? Creo que ese no fue un buen DI. A lo mejor son los nervios. Sabemos que Waker extraña a la lonchera Q y a lo mejor eso está afectando un poco. Está afectando su rendimiento. Y se fue. Ahí el graptito. Dash Attack. Conversión a Upper. Se va, Sonic se va. Esta es una Max del Gato y el Ratón. Tombo es de Sonic. Vaquerina. Se fue, wey. Wey. ¿Cómo mató esto, wey? Esto no se ve nada bien para Waker. ¿Tristop? Parece que le quieren hacer tristop. ¿Cómo lo cachó? ¿Cómo lo hace? Sonic es muy rápido. No puede alcanzarlo. Siendo que Fogos también es rapidito. Uy. Ahí un poquito de laxito. Al caer de parte de Sonic. Que logra meterle un Off Smash. A pesar de esa gran desventaja, Waker no se da por vencido. ¿Quiere hacer el combat? Quiere hacer el combat. Pero se ve complicado. Se ve complicadísimo. Uy. ¿Cómo lo hace, wey? Siempre pega eso, wey. Y le hace el delicioso. Siempre pega eso. Y piensa hacer el combat. ¿Cómo le ganas? ¿Cómo le ganas a Sonic? Oh, vamos a Hollow Bastion. Otro de mis niveles favoritos. Es como un Battlefield con una plataforma. Vamos a ver que... Waker está jugando un poco más paciente. Y... Uy. Quería ahí pegar el... Off Smash arreguita de la plataforma. Alex Diz lo está atrapando en todo. Sacando unos combazos. No lo deja regresar. Waker. Casi lo cacha. ¿Cómo lo hace? Parece que Alex Diz quedó muy molesto después de esa derrota que tuvo. Está cubriendo todas las opciones. Está en su cabeza. No fue ese. Downfield. Uy, se fue volando. Está jugando brutal. Esquivando las balitas. Y haciéndole un poquito más de daño para meterlo al kill por cent. Pero Alex Diz sabe. Sabe lo que va a pasar. Ve el futuro. Está siendo delicioso. Y ya lo emparejó en porcentaje. Waker tiene que hacer algo al respecto porque si no... Está... Waker up attack. Si lo leían estaba muerto, creo. Otro forward smash. Uy. Si hacía attack in place, moría. Pero Alex Diz la cambió. Alex Diz está bien erecto en este momento. ¿Cómo lo hace? No puede ser. Se va de mal. Esquivó el eje. Waker pela dice BTLCEZ. ¿Cómo lo hace? Jeje. Podemos ver aquí en el chat el apoyo. De sus compañeros. De sus compañeras. Y se lleva... No se va a ir en cero. No va a ser tristo. Sabemos que Waker es conocido por hacer combats. Como al Winnie. Saludos al Winnie. Pero Alex Diz está jugando demasiado bien. 20% del puro jab. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Tiene que hacer algo. Tiene que gimpearlo. ¿Pero cómo gimpeas a Sonic? Que alguien me explique. Y al Sonic de Alex Diz. ¿Cómo gimpeas a Alex Diz? Desconectas el control. Creo que sería la... Uy. ¿Y le hubiera cargado el love smash? Tal vez... No, no creo que hubiera matado nada. Pero hubiera sido... Épico. Épico. Oído. Alex Diz está loco. Está de un lado para otro. Pero Waker empieza... ¡Way! ¡Way, weay, weay! ¡Way, weay, weay! ¡Ojito! ¡Ojito! Alex Diz. ¿Habrá combat? Alex Diz se rasca la cabeza. Tiene miedo. Tiene miedo. La de arriba. ¿Cómo? ¿Waker tiene una oportunidad? Sí, se le hace innecesario. ¡Ay, no! Creí que íbamos a tener un déjà vu. ¿Y cómo regresas? ¿Y si regresas? ¡Sí, regresas! ¡Way! ¡Cómo lo hace, weay! ¿Cómo lo hace? Alex Diz logra atrapar a la espina y se está riendo. Se está riendo Alex Diz. No puedo creer cómo se mofa. Se mofa de su amigo Walker. ¿Qué te riendo?